Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Acaba de empezar el partido en Samba Mes Atleti Club 0, Barcelona 0 Hoy hay que aprovechar el tropiezo del Madrid que empató ayer, pero sobre todo la derrota del Virona hoy ante el Mallorca, no podemos fallar Para intentar ganar esta liga hay que ganar hoy al Bilbao por lo civil o por lo criminal, vamos a por ello, vamos Por cierto, se confirma lo que dije ayer Xavi apuesta por Rafinha, pero no por la Min Jamal y deja Joao Félix en el banquillo Sale por un claro 4-4-2 Es decir, de tiki-taka nada más bien un sistema defensivo Venga, vamos, vamos, vamos Venga, va, vamos Vamos Buena Buena, vamos Venga, tío Vamos, 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 vamos Fútbol rápido, vamos Ay, 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 ay Regalando balones Bien, Kubarsí, bien, tío, bien Vaya crack Vaya pedazo de defensa tenemos, tío Kubarsí-Arabujo Por cierto, minuto 9 del partido De momento el encuentro está muy igualado Vamos a ver qué pasa Vamos Cuidado, tío Cuidado Cuidado Madre mía, madre mía Madre mía, las facilidades que damos en la defensa siempre, tío Siempre damos facilidades en la defensa Este equipo no le puedes perdonar No puede regalarle nada, joder Cago en la hostia Buena, Pedri Ay, 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 ay No hay ningún jugador que pueda terminar una jugada buena, tío Pero, Pedri, tío Tú no ves que está el defensa ahí Tú no ves que está el defensa ahí Dásela a Lewandowski Si no tienes tiro, no tienes tiro ahí No tienes ningún tiro ahí Vamos, 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 vamos Vamos que hay que ganar hoy Hoy no podemos perdonar No podemos perdonar hoy Buena Buena Gol, gol, gol Ay Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Cuidado Cuidado, tío Cunde Cunde Otra vez regalando Ay, ay, ay Con este Cunde, tío Con este Cunde Este hay que largarlo en verano En verano Gracias y adiós, tío 80 millones Y gracias y adiós, hombre Es que de verdad Cunde, tío Esto lo haces en Champions y estás, vamos Estás frito, vamos Estás en la puta calle, vamos Venga, va, 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 va Vamos, vamos Vamos No hay que dejarles jugar a esta gente No hay que dejarles jugar No puedes dejarles jugar Y encima Nico Williams no está Hay que aprovecharlo, tío Hay que aprovecharlo Que no hay excusas hoy Hoy no hay excusas Hoy hay que ganar a este equipo Ya no hay excusas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien, bien Minuto 23 Esguince de Tobío De Frenkie de Jong Tiene toda la pinta De que no va a poder terminar el partido Yo de verdad Con Frenkie no sé lo que pasa Pasa cualquier cosa Para este jugador Jamás tenga continuidades del Barcelona O por lesión O porque no funciona O por lo que sea Yo no sé qué pasa con Frenkie De verdad Esto está a los cojones De esta situación De verdad Y encima tiene toda la pinta De que va a perder La vuelta contra el Napoli Yo siempre lo he dicho Y lo voy a volver a decir Hay que traspasar a Frenkie de Jong En verano Hay que traspasarlo No funciona en el Barcelona Jamás ha funcionado Jamás se ha salido En un partido importante Cobra 28 millones al año Yo creo que argumentos sobran Frenkie de Jong No puede seguir En el Barcelona No puede seguir Ni un año más Pronta recuperación Para Frenkie Pero lo siento El Barça Tiene que hacer caja Este verano Con Frenkie Y con muchos más Gol 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 ¡Hostia! 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 De dentro la saca Tío Me cago en la hostia puta Madre mía Lo que acabamos de fallar Tío Era gol Madre mía Tío No se puede fallar Esta ocasión Macho Venga Vamos Vamos Apretad Joder Vamos Que el Ibao se está acercando Vamos Por cierto Minuto 39 del partido Y todavía no he visto a Rafinha No sé dónde está Rafinha No sé por qué no juega la mía mal Le está cortando la proyección al chaval Y no hace ni el huevo Minuto 42 Otra lesión En este caso no tiene nada que ver Con la de Frenkie de Jong Porque fue de Tobillo Es de Pedri La eterna promesa El jugador de cristal Otro Ousmane Dembélé Pedri se lesiona Lesión muscular Y tiene toda la pinta Que va a perder El encuentro contra Napoli Lo dije En varias ocasiones A Pedri Hay que mandarlo fuera En verano 90 80 O 60 O 50 millones O 50 millones O lo que sea Pero hay que venderlo Pedri no puede seguir Ni una temporada más En el Barcelona Ni una más Pronta recuperación Para Pedri Pero lo dicho En verano Hay que largarlo Y ojo No quiero doble rasero Igual que hemos echado A los leones A Ousmane Dembélé Por lesionarse Cada 2 por 3 No quiero doble rasero Con Pedri El interés del Barça Debe estar Por encima De todo Y de todos Final de la primera parte Athletic Club 0 Barcelona 0 Ha sido una primera mitad Bastante igualada Quizás un poco mejor Al final Athletic Club Porque tuvo más ocasiones La nota negativa Es la lesión De Frenkie de Jong De tobillo Como sabemos La lesión de tobillo Normalmente puede ser Dos semanas Hasta un mes Pues En el peor de los casos Pero la de Pedri Tiene mala pinta Otra lesión muscular Se confirma Que Pedri Es de cristal Y lo dicho Ya lo dije En varias ocasiones Pedri No puede seguir Una temporada más En el Barcelona Le deseo Pronta recuperación Ojalá le vaya bien Pero lejos del Barça ¡Hostia! Que acabamos de fallar Tío Vamos, vamos, vamos Vamos Por cierto Otro partidazo De Cubar Sí El chaval Se está saliendo Pero vamos Parece un central Top mundial Vamos, vamos No me está gustando El partido Tío No me está gustando Esta segunda parte Tío Veo al Athletic Club Vamos Con más peligro No me está gustando Para nada Para nada Y no me valen Las excusas De las lesiones No me valen Las excusas De las lesiones Porque con Pedri Y Frenkie de Jong En el campo Tampoco hacíamos nada Tampoco hemos hecho nada Minuto 63 del partido Y el Barça sigue sin tener Ninguna ocasión clara de gol Ver para creer Hemos vuelto a las andadas Señores Cuidado Cuidado Hemos vuelto a las andadas Tío Hemos vuelto a las andadas Minuto 70 Ni una sola puta ocasión de gol El chaval ¿Cómo se llama? Vito Roque Sigue chupando banquillo No lo quiere Vamos No lo quiere ver Ni pintura Y hemos vuelto A lo mismo Sin jugar a nada Una sola ocasión de gol Es fácil meter Cuatro al top Poderos Sojetafe Pero cuando se toca Un equipo bueno No estamos hablando De equipo top Como el Bayern Como el City Etcétera Un equipo bueno Como el Athletic Club Te pinta la cara Y te retrata De verdad Tenemos jugadores Y nadie asume la responsabilidad Nadie se sale Solo la Min Jamal Lo único que le intenta Es la Min Jamal No ve ninguna táctica No ve absolutamente nada En fin Estoy harto ya Yo estoy quemado ya Y encima pues Pincha el Madrid Y pincha el Girona Que pierde el Girona Y en vez de aprovechar Esta ocasión Pues Aquí estamos Cero a cero Contra el Athletic Club Y gracias Ver para creer señores Minuto 75 Y acaba de entrar Joao Félix Y el pobre Vito Roque Ni rastro Por cierto Rafinha Cero patatero Lo dicho En verano También A la calle Que dejen 50 millones 60 Y adiós Final del partido Athletic Club Cero Barcelona Cero Nuestro Barça Y Xavi Desaprovecha Una oportunidad De oro Para seguir luchando Por esta liga Sobre todo después Del tropiezo De Real Madrid ayer Empatando contra el Valencia Y la derrota Del Girona Hoy Contra el Mallorca Por cierto Hay algunas informaciones Que apuntan Ya que el club Está muy cabreado Con Xavi Referente A su gestión Con Vito Roque Deco Está muy cabreado Y parte de la cúpula Del Barça Muy enfadada Con Xavi Con su gestión Con el chaval Vito Roque Y ojo Noticia de última hora Algunas informaciones Apuntan Que puede haber Cambio Incluso Del banquillo Antes del partido Contra el Napoli Nuestro presi Está súper cabreado Con este empate Porque ve Que se ha perdido Una oportunidad De oro Para alcanzar A Real Madrid Y también Al Girona Así que atentos A lo que puede pasar En las próximas horas Muchas gracias Amigos culés Y nos vemos En mi próximo vídeo ¡Gracias!